No tengo miedo de entrar en tu barito VIP Entre vosotros podéis mentir pero no a mí Esto es por mí desde la que nací, no lo elegí No tengo ninguna intención de parecerme a ti Tira en claveres mientras me paseo por Madrid Lanzo besitos a los que no duele verme aquí No tengas miedo a una revolución Pisando fuerte y otro escalón No me digas cómo andar ni qué palabras usar Ya verás cómo te dirán No quieres que pierda el control ni a veces que baje la voz Las chicas malas de Santina Las chicas malas, las, las chicas malas Las chicas malas, las, las chicas malas Yo ahorita no tengo miedo, nunca me cae en mi verdad Decían que era un sueño imposible de lograr Todas lágrimas y rabia que un día yo sentí Va a poner en mi medalla lloradita y a seguir ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chicas ni van de fans! ¡Oh, oh, oh! Voy a darles de qué hablar Voy a sonar como me dé la gana Siete con cinco días a la semana No me digas cómo hablar ni qué palabras usar Ya verás cómo me dirán No quieres que pierda el control ni a veces que baje la voz Las chicas malas de Santina No me digas cómo hablar ni qué palabras usar Ya verás cómo me dirán No quieres que pierda el control ni a veces que baje la voz Las chicas malas de Santina No me digas cómo hablar ni qué palabras usar Ya verás cómo me dirán No quieres que pierda el control ni a veces que baje la voz Las chicas malas desafinan No me digas cómo hablar ni qué palabras usar Ya verás cómo me dirán No quieres que pierda el control ni a veces que baje la voz Las chicas malas desafinan Las chicas malas, las, las chicas malas Las chicas malas, las, las chicas malas Las chicas malas, las, las chicas malas Las chicas malas desafinan